Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Famosa actriz de El Señor de los Cielos asegura que le detectaron neuro-COVID. La actriz de Telemundo asegura que pensaba que se estaba volviendo loca hasta que le detectaron la enfermedad. A pesar de que hace unos días la actriz de 25 años, Isabela Castillo, reveló por medio de sus redes sociales que estaba contagiada de COVID tras haber participado en las grabaciones de la nueva serie de Telemundo, Malverde, el santo patrón, la actriz se sinceró sobre el padecimiento que la ha tenido en cuarentena por más de 10 días. La actriz, quien dio vida a Diana Ahumada en El Señor de los Cielos, reveló que en realidad fue diagnosticada con neuro-COVID y explicó todo lo que este padecimiento le ha afectado en su organismo. Fue a través de una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores que Isabela reveló que se preocupó muchísimo por su salud antes de saber que tenía COVID, porque creía que se estaba volviendo loca. A mí me diagnosticaron neuro-COVID antes de saber que tenía COVID. Pensé que me estaba enloqueciendo y me asusté mucho. Comenzó a contar la actriz sobre los fuertes síntomas que comenzó a presentar sin saber que estaba contagiada. Cuando salí positiva y le comenté esta parte de mis síntomas a la doctora, me dijo que pocas personas hablan de esto, pero que es algo que pasa y muy frecuentemente. Y eso me dio tranquilidad. Prosiguió. El neuro-COVID, informan los expertos, tras realizar estudios, puede afectar a una persona con síntomas graves o leves del virus, pero se caracteriza por dolores de cabeza, pérdida del olfato, ansiedad, depresión, problemas de concentración y atención, así como memoria. Isabela comentó sus síntomas más fuertes desde su contagio. En teoría tuve todos los síntomas, pero ninguno fue tan fuerte como la parte neurológica. Mis peores fueron la psicosis, alucinaciones, mucha pérdida de memoria, confusión, llorar sin sentido, agresiva, sentir que me perseguían, pérdida de cabello y mucha presión en la cabeza. Se sinceró la actriz. Continuó su mensaje recomendando a las personas a informarse sobre esta sintomatología causada por el virus, pues muchas veces es la única que se presenta. Hay muchas personas que solo presentan estos síntomas y no lo asocian con COVID, que no fue mi caso porque yo presenté otros síntomas, pero hay mucha gente que ha llegado a hacerse daño y a los demás y no saben que tienen. Les recomiendo que se informen sobre este tipo de sintomatología de COVID, prosiguió la actriz. Finalmente, y sobre el tratamiento que siguió para recuperarse poco a poco, a diferencia de su compañera Ivonne Montero, quien ha optado por tratarse con dióxido de cloro, lo que le ha valido múltiples comentarios, Isabela comentó. Yo digo que de repente, hacia donde estén más orientados, los síntomas de cada quien. A mí me mandaron paracetamol y un medicamento para mis síntomas neurológicos. Tomé muchas vitaminas, zinc, jengibre y con limón y miel. Por otro lado, la actriz informó que sus pulmones se encuentran bien. Al principio sí me faltó el aire y me cansaba mucho, pero gracias a Dios nunca me bajó el oxígeno y mis pulmones están perfectos. Por otra parte, la esposa del también actor Matías Novoa reveló que se tuvo que aislar por completo, por lo que no pudo recibir las atenciones de su esposo ni de su familia, a quienes no les quería decir de su contagio para no preocuparlos, pues ellos viven en Estados Unidos, aunque finalmente cuando lo hizo, formaron parte de su recuperación por videollamadas. Por último, Isabela Castillo detalló que sus padres ya se vacunaron y ella, a sus 25 años de edad, espera su turno para ser vacunada también tras este contagio. Cuídense y cuiden a los demás, no se tomen esto a la ligera. Estoy feliz de que finalmente hayan vacunas disponibles para terminar con esta desgracia que ha cobrado tantas vidas. Mis padres ya se vacunaron y soy feliz esperando mi turno. Concluyó la actriz. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!